Bueno, se aviva la competencia interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana con la salida ya formal y oficial de dos precandidatos a la presidencia. El último en hacerlo fue el doctor Reynaldo Pared Pérez, que es el actual presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Había manifestado sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia ya con anterioridad para el periodo del año 2016 y declinó esas aspiraciones cuando se modificó la Constitución o se decidió hacer todos los arreglos para modificar la Constitución y de esa manera permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Ahora anuncia con bastante tiempo de anticipación, estamos hablando de dos años antes, sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia por esta organización política, un hombre que tiene una larga trayectoria como dirigente político, ha pasado por varios cargos de relevancia como regidor, como diputado y posteriormente como senador y ha ocupado la presidencia del Senado en múltiples ocasiones. Algunos dicen que, bueno, Reynaldo Pared Pérez no tiene tanto carisma, se ha caracterizado por ser un político poco abierto y por ser un hombre con un discurso bastante duro, a veces intenta incluso imponer su punto de vista a través de, digamos, una firmeza que demuestra cuando utiliza sus discursos y ocupa o aprovecha oportunidades que tiene para plantear su posición con relación a algunos temas, ha dejado ver incluso su intención de trazar líneas a los seguidores de su organización política. Más allá de plantear su punto de vista, a veces ha intentado imponer esa posición, para algunos no es una persona que goce de tanto carisma, sin embargo, podemos decir que aunque las encuestas en la actualidad le dan un porcentaje bajo, según otros peledeístas que comentaban ayer sobre el asunto, él tiene tiempo ahora de trabajar esa candidatura, de proponer y promover el tipo de apertura que daría como para que la gente se le acerque, porque lo que ocurre con Reynaldo es que sí que sorprende que siendo el secretario general del partido, con una posición de tanta relevancia dentro de la organización política, que aparentemente no haya podido forjar un liderazgo con mucha mayor solidez a esta fecha y que tenga uno que decir que es el momento de que trabaje para eso de camino a las elecciones del 2020, cuando perfectamente ocupando ese cargo pudo haberse hecho de un proyecto político más sólido y esa entiendo que no es la realidad que vemos por lo menos desde afuera, aquellos que no estamos dentro del PLD. Así es, no ha trabajado como han trabajado otros políticos o candidatos en sus proyectos de cara a la membresía, a la militancia partidaria que implica que un político se esté movilizando las 24 horas del día a los 7 días a la semana tratando de construir ese proyecto y sobre todo en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana donde hay dos liderazgos muy fuertes, el liderazgo de Danilo Medina y el liderazgo de Leonel Fernández que muy difícilmente dejen espacio o dejan espacio estos liderazgos a cualquier alternativa política dentro de esa propia organización. Por eso el debate incluso ahora ha sido, hasta este momento ha sido quién puede enfrentar, potenciar una posible candidatura de Leonel Fernández que aunque no ha formalizado su precandidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues todo el mundo sabe que no tardará mucho tiempo para que el presidente Leonel Fernández formalice su precandidatura y es el candidato con mayor posibilidad y mayor fuerza. Incluso en el debate político se ha hablado mucho de que quien podría confrontarlo realmente es el propio presidente Danilo Medina a pesar de que la constitución muy claramente prohíbe la reelección presidencial pero muchos dirigentes del propio Partido de la Liberación Dominicana y si no muchos, por lo menos dirigentes relevantes, incluso miembros del Congreso Nacional, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados que no descartan todavía la posibilidad de que Danilo Medina vaya y hablan de que habría que esperar el próximo mes de enero, el próximo año para ver cómo están las preferencias, el apoyo al presidente Danilo Medina y ver si existen algunas condiciones para impulsar un proyecto de reelección presidencial que implique la reforma constitucional, aunque la salida de Reinaldo Paret y anteriormente, como tú señalabas, la salida de Francisco Domínguez Brito hablan de que ese posible proyecto de reelección presidencial se esté diluyendo, se esté distanciando, pero habría que ver. Por lo menos parecería que están dispuestos a hacerle una competencia a esa misma propuesta o sea, parecería que ahora quieren sí fortalecer sus precandidaturas. Sí, aunque se vio en el discurso de Francisco Domínguez Brito y se vio ahora en el discurso y la presentación de su precandidatura de Reinaldo Paret Pérez estos dos proyectos políticos buscarían el apoyo del danilismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana porque esta sería la única manera de poder confrontar un proyecto político de Leonel Fernández si no se cuenta con el apoyo del presidente Danilo Medina y estos candidatos lo saben, va a ser muy difícil. Reinaldo Paret insistió en tres cosas en su discurso el día de ayer que me parecen inteligentes. La primera es presentarse como el candidato a la unidad en medio de ese conflicto, el que ya hacíamos referencia de estos dos liderazgos fuertes y de la imposibilidad de que como que haya acercamiento o acuerdo y esto se ha evidenciado con todo el debate en torno a la ley de partidos políticos Reinaldo Paret se presenta como ese candidato que pueda ser posible la unidad siempre se le ha visto más cercano a Danilo Medina aunque... Digamos, yo creo que él ha sabido navegar en las dos aguas Sí, eso te iba a decir Exactamente, porque él fue el presidente del Senado en el gobierno de Leonel Fernández y trató incluso de manejarse fuera de las dos tendencias políticas mientras pudo Yo creo que tuvo que alinearse en el momento en que se presentó el tema de la reforma de la constitución pero mientras tanto trató de mantener la posición de soy el secretario general, no me voy a ir por ningún lado y ha navegado en ambas aguas de una manera inteligente Sí, y él ha estado claro desde hace mucho tiempo en su proyecto político en que iba a lanzar esta candidatura presidencial pero ese es el primer elemento, el tema de la unidad el segundo elemento se presenta no solo en la parte discursiva sino en lo simbólico, en las imágenes que él maneja en ese video que presentó el día de ayer bastante bien hecho, pero toda la simbología que hay ahí es la simbología de la continuidad de la política del gobierno de Danilo Medina sobre todo de la política de carácter social es decir, todo el tema de educación, de salud, de estancias infantiles, etcétera, etcétera y esto lo había hecho Francisco Domínguez cuando habló de que iba a continuar con las políticas que en materia social también está llevando a cabo el presidente Danilo Medina es un segundo elemento y un tercer elemento es que él presenta al partido de la liberación dominicana como el partido que ha hecho posible el progreso que uno pone entre comillas, el progreso que ha vivido y experimentado el país durante las últimas décadas, desde el año 1996 en que el PLD fue gobierno por primera vez con Leonel Fernández a la cabeza y dentro de ese progreso, como parte de ese progreso un fuerte énfasis en el tema del crecimiento económico y de la estabilidad económica que según Reinaldo va a mantener desde una gestión de gobierno habría que ver porque como tú decías es un candidato que no tiene tanto apoyo a nivel de la ciudadanía y tiene otros candidatos que si no formalmente pero por lo menos se ha hablado de que tienen interés de ir por una candidatura presidencial dentro del PLD y estamos hablando de cerca de entre ocho o nueve candidatos ya salieron dos hasta ahora pero están otros proyectos como el de Francisco Javier el ministro de turismo está tranquilo está tranquilo ayer se refirió a la salida de estas candidaturas indicando que eso ayuda, que le hace bien al partido de la liberación dominicana algunos han señalado que a pesar de que él tuvo la intención en las elecciones pasadas de él parece que en esta ocasión no está tan animado más animado se ve a Temístocles Montaz, perdón, a Marante Barret que tiene también un proyecto político Gonzalo Castillo otros candidatos o políticos que aspiran a una precandidatura presidencial del PLD pero habría que ver porque la competencia es muy fuerte contra el presidente Leónel Fernández Bueno, él también se definió como el candidato a la renovación fue un elemento adicional en ese discurso obviamente va a tener que trabajar con el tema de la accesibilidad Rinaldo Pérez es una persona que difícilmente concede entrevistas es una persona que no suele ser abierto a los demás esa posición como presidente del Senado lo eleva y él se mantiene en esas alturas y creo que para ser un candidato a la presidencia va a tener que aterrizar eso le va a servir y obviamente, bueno, el discurso de ayer muy bien preparado pero hay que trabajar también con los discursos leídos Danilo Medina fue un candidato con muy poco carisma con muy pocos niveles de aceptación y trabajó un proyecto político por 10 años hasta que por fin pudo ser candidato a la presidencia gracias al apoyo de los leonelistas hay que decirlo porque aunque tenía 10 años trabajando por ese proyecto hasta que los leonelistas no se le sumaron no fue candidato y no pudo llegar a la presidencia otra cosa es el Danilo Medina que conocemos al día de hoy que una vez llegó a la presidencia de la república logró hacerse de una popularidad que como individuo no tenía y que fue un proceso pero como precandidato pero hay una diferencia importante con Reinaldo y es que aunque él mantuvo un muy bajo perfil de cara a la opinión pública todo el mundo sabía que estaba trabajando como hormiga al interior del partido de la liberación dominicana incluso con un importante control de la estructura partidaria que le permitió tener una base de apoyo que cuando lanza la candidatura en el 2012 pues cuenta con ella y le hace posible que avance Sí, pero no me refiero específicamente a eso me refiero precisamente a todo el proceso o sea, no surgió esa candidatura de la noche a la mañana la de Danilo Medina cuando intentó participar en el año 2000 en el año 2000 pierde las elecciones con un PLD que la apoyaba de manera masiva porque Leonel Fernández no podía ser el candidato pierde frente a Hipólito Mejía por un margen muy estrecho pero cuando se enfrenta a Leonel Fernández en los procesos posteriores como precandidato comienza a trabajar con un proyecto político que le costó tiempo crecer a eso es que me refiero Danilo Medina no era un hombre carismático incluso de poco hablar lo sigue siendo y parece incluso un presidente mudo es una persona que en ese momento aunque tenía una gran fuerza que la fue construyendo al interno del partido como estratega hacia afuera que era hacia donde necesitaba un mayor apoyo probablemente no tenía esos niveles de aceptación porque no se le conocía por sus mismas cualidades como individuo es un hombre relativamente tímido pero como político es muy fuerte pero eso no lo demuestra sino hasta que llega a la presidencia y por eso digo que hasta que no logra el apoyo del sector leonelista Danilo Medina aunque venía con un proyecto de 10 años en construcción inmediatamente sale la candidatura Hipólito Mejía se le coloca por encima en todas las encuestas entonces Reinaldo Pérez tiene que hacer un trabajo incluso en comunicación para que los discursos no parezcan poesía coreada tiene que trabajar en eso para que se vea más hablado un trabajo que hay que hacer en ese sentido y es interesante lo que está pasando en el PLD precisamente porque lo que dices es andan buscando el apoyo del danilismo es como todos contra Leonel y que es lo que pasa que probablemente a lo interno del partido de la liberación dominicana Leonel Fernández sí que puede tener unos mayores niveles de aceptación para ganar una candidatura presidencial dentro del partido pero no necesariamente esas mismas condiciones las tiene hacia afuera del partido de la liberación dominicana si se presenta como candidato a la presidencia de esta organización política y a eso es algo que los peledeístas le temen a la tasa de rechazo que podría tener el doctor Leonel Fernández extra partido además de que internamente ya tiene una situación que es difícil como aspirantes a la presidencia además de la candidatura expresa ya de Domínguez Brito y del secretario general aunque tú decías que Leonel Fernández Leonel Fernández lo que no ha hecho es digamos hacer un discurso pero ya sí informó que tiene un equipo ya eso se hizo público tiene un equipo haciendo un trabajo y que está encabezado por Bautistas Rojas por Radamés Jiménez y por Félix Bautista que andan buscando el apoyo para su proyecto o sea él no ha hecho un discurso pero ya él informó que tiene su estructura dos firmas y por otro lado dos millones de firmas de las cuales ya han juntado yo no sé si van a cometer el 700 mil firmas y luego está el proyecto político de Amarante Barret dentro de los demás que mencionaste es el único que he visto con vallas públicas en la carretera del Cibao se pueden ver vallas del proyecto presidencial de Amarante Barret en el caso del ministro de educación dijo que aspiraría pero en una entrevista que concedió un medio de comunicación decía que dará pasos incluso habló de la posibilidad de aspirar a un puesto en el Congreso primero antes de ser un aspirante a la presidencia y aquí en este espacio el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo dijo que esas cosas se miden más adelante y que el pueblo dirá pues ya con la salida de estos dos precandidatos en el PLD me imagino que se ejercerá presión para que salgan otros precandidatos de esta organización política me llamó la atención la posición de Reinaldo Paret con relación al tema de la presidencia del Senado de la República o la posición que ha mantenido recordemos que con Francisco Domínguez Brito y la presentación de su precandidatura se crea un precedente importante que lo habían hecho otros pero no es muy frecuente en el país y es la de renunciar al cargo de ministro de medio ambiente mandaría una muy buena señal Reinaldo Pérez si decide por lo menos ahora en agosto de este año no optar por la presidencia del Senado y dejar que otros miembros de esta institución de la democracia dominicana puedan ejercer ese cargo de forma tal que él se dedique a su precandidatura es lo que indicó es que es una decisión que no depende de él que depende del comité político pero ya lo hizo en la otra ocasión si exactamente ya lo había hecho para trabajar por su precandidatura otra de las organizaciones políticas con relación a ese tema si que como se trata de una precandidatura sería importante sería importante como una forma de dar un ejemplo pero incluso no sería obligado no se trata de una candidatura oficial sino que se supone que es un trabajo al interno del partido aunque ya lo hizo que fue el momento en el que fue sustituido como presidente del Senado cuando manifestó sus aspiraciones en el periodo anterior vamos a ver vamos a ver qué pasa tú sabes que es importante también lo que está pasando en otras de las organizaciones políticas sobre todo el principal partido de la oposición en la República Dominicana que es el partido revolucionario moderno que todavía está dando detalles sobre su convención interna iniciada en marzo de este año y que no ha concluido con su proceso de cómputos y de presentación oficial de candidatos aunque el día de ayer ya se anunció el cierre de los cómputos de las candidaturas a nivel nacional ya teníamos la decisión de esa organización política con relación a su presidente el presidente electo del PRM que es José Manuel José Ignacio Paliza y la secretaria general de esta organización política Carolina Mejía pero a nivel nacional estaban faltando los electos para la vicepresidencia y las subsecretarías generales del PRM pues ayer fueron anunciados estos cargos algunos medios hablan de que hay más o menos un equilibrio de fuerza entre Hipólito Mejía y Luis Abinader Luis Abinader con un control importante a nivel de la vicepresidencia 15 vicepresidencias de personas que están cercanas al proyecto político de Luis Abinader y 6 vicepresidencias cercanas al proyecto político de Hipólito Mejía a diferencia de las vicesecretarios o subsecretarios donde la mayoría aquí la obtuvo el presidente o el expresidente Hipólito Mejía dentro de los 21 vicepresidentes electos los más votados fueron Roberto Funcar con 111.390 votos César Sedeño 94.000 votos y Farideh Raful con 83.745 votos fueron los los más votados luego aparecen ahí una serie de políticos de esta organización política que optaron por esta candidatura que fueron ya asignadas habría que ver que daría entonces las decisiones del PRM sobre todo a nivel local a nivel municipal a nivel de provincia cómo quedaron cómo fueron los resultados a estos niveles y que ya haya un cierre definitivo de este proceso convencional que ha sido largo pero que todos hemos visto hemos presenciado que ha sido negociado y que ha habido un acuerdo interno sobre los resultados de este proceso electoral y habría que ver qué pasa Chudu Vázque presentó recientemente una especie de impugnación con relación al proceso habría que ver qué respuesta se le da pero por lo que se ve no va a haber mayores dificultades en los resultados de esta convención sobre todo por el acuerdo alcanzado entre los dos principales líderes del PRM Javier hay que tomar en cuenta que entre las 21 vicepresidencias que se eligieron en el partido revolucionario moderno creo que los primeros 10 pasan a formar parte de la principal organización de la estructura del partido es decir forman parte como de lo que sería el comité político del PRM que nos tenemos que aprender los nombres de cada organización política le pone un nombre diferente sería el principal órgano de decisión del partido cuenta con además de la estructura del presidente secretario general etcétera hay un conjunto de vicepresidentes de esos más de 20 que se eligieron ayer que pasan a formar parte de esa comisión tras entrevistar a varios dirigentes de esta organización política es importante señalar por ejemplo que han visto este proceso de convención como un proceso de aprendizaje donde por ejemplo hay una tendencia que indica que probablemente en un próximo proceso de convención el PRM dividiría los cargos las votaciones para que no sean tan complejas para cada ciudadano que va a votar dentro del partido es decir una cosa son las votaciones para los cargos nacionales y otra cosa son las votaciones para los cargos municipales entonces cada uno de los votantes del PRM se encontró con múltiples boletas y tenían que seleccionar tenían la posibilidad de seleccionar hasta 21 vicepresidentes dentro de una boleta grande otras propuestas que hay dentro de corriente sobre todo a los jóvenes del PRM es que los vicepresidentes aunque tienen carácter nacional se propongan a nivel regional de forma tal que haya una mayor representación de todo el país en esas 21 vicepresidencias ¿por qué? porque obviamente quienes tienen acceso a medios de comunicación nacionales que están en Santo Domingo tienen mayores posibilidades de llegar a toda la población a diferencia de aquellos que se encuentran en municipios o en otras comunidades con menos acceso y para nadie es un secreto que la comunicación en este momento de la política juega un rol fundamental hay quien entiende que no y creo que no podemos cerrarnos los ojos con relación a este tema hay gente que es hábil que utiliza las redes sociales y que puede llegar a través de diferentes mecanismos de comunicación pero me parece incluso una propuesta interesante que sale de la misma juventud PRMista que haya posibilidades de proponer candidatos a esas vicepresidencias representando regiones distintas del país para que realmente este organismo esté conformado por personas que puedan llevar información desde los diferentes pueblos con relación a lo de Chubasques hay que decir que ayer la Comisión Nacional Organizadora del PRM indicó que un conjunto de abogados responderá a la última solicitud de Chubasques Chubasques aspiraba a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno inicialmente había pedido revisión según lo que dice el presidente de la Comisión Tony Raful ¿qué pasa? que la pasada semana decidió impugnar el proceso un proceso que ya tiene un mes más más de un mes y se había dado un plazo para las impugnaciones para las observaciones él había pedido revisión ha dicho que hasta que no levantó la información suficiente no tenía elementos como para proponer la impugnación pero algunos consideran esta impugnación como extemporánea así que un conjunto de abogados según lo que ha dicho el presidente de la Comisión Nacional Organizadora va a responder porque ya no se trata de una revisión sino de anular todo lo que se tiene como dos meses trabajándose para el próximo 28 se juramentará lunes 28 todos los elegidos y se está dando un plazo de varios días para que aquellos que tengan un reclamo con relación a estos últimos cargos que lo hagan pues así está la situación por lo menos en relación al partido de la liberación dominicana al partido revolucionario moderno hay que indicar del PRM que llama la atención y de manera positiva el hecho de que tanto con la convención como con otras situaciones que se han dado dentro de esta organización el PRM demuestra una capacidad de gerenciar conflictos que esos líderes cuando estaban en el PRD no necesariamente la tenían o el PRD no la tenía exactamente y estamos hablando por ejemplo de esa convención interna que muchos apostaban aquí va a haber un gran lío un gran desolio estamos hablando de un proceso complejo donde se estaban escogiendo más de 40 mil en términos logísticos en términos logísticos no fue no fue buena ya pero en términos de conflicto de confrontación de violencia que muchos esperaban que se diera pues no se dio se pudo gestionar con muchísimos problemas porque la convención del PRM tuvo problemas serios en términos logísticos el padrón con el padrón electoral también pero eso ha derivado en un acuerdo interno que permite tener resultados y tener candidaturas ese es el primero y el segundo es con el tema de la discusión de la ley de partidos políticos la posición que expresó Hipólito Mejía todo el mundo entendía que a partir de ahí el lío que se iba a armar dentro del PRM no iba a ser chiquito iba a ser bien grande bueno y el PRM logró en la semana pasada realizar desarrollar algunas reuniones que permitieron algunos acuerdos que evidencian que es un partido que va teniendo madurez para gerenciar conflictos internos y salir de esta situación bueno esa es una solución el que el tema se haya ido el que se haya ido a comisión y no que se haya generado un lío que evidenciara inmediatamente la división de ese partido yo creo que es una es una manera bastante inteligente de buscarle una salida a esa situación no estoy seguro que no digo pero pero ahí abajo incluso simplemente antes de irnos a la pausa precisamente está en discusión en la comisión ese proyecto de ley de partidos y han surgido varias nuevas propuestas que si sacan las primarias que se las entran entonces vamos a ver qué pasa en definitiva lo que indican es que ese proyecto de ley no se va a aprobar ojalá que el senado anunció ayer que comenzó hoy comienza a discutir el proyecto de ley del régimen electoral para la reforma de la ley electoral ojalá que por lo menos ese proyecto de ley sea aprobado antes de las elecciones del 2020 de ley